Gracias, señor Miranda. Procede a votación. El Ayuntamiento de Segovia ha dado luz verde este lunes a la implantación de un gran establecimiento comercial en Prado del Hoyo. Ha sido en el Pleno Ordinario de Noviembre que ha comenzado con el sorteo para la designación de miembros de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. La propuesta de Prado del Hoyo, que ha sido explicada por el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, la configuración de una parcela de aproximadamente 140.000 metros cuadrados de superficie y 70.000 metros cuadrados de edificabilidad destinada a uso terciario y dotacional, cuya regulación pormenorizada habrá de establecerse en el correspondiente planeamiento. A título informativo, indicar que los usos terciarios a incluir en esta parcela serán los de oficina, hoteleros, hosteleros y comercial en todas sus variantes. Se ha aprobado tan solo con la abstención de Ciudadanos e IU. El concejal popular, Juan Antonio Miranda, tras informar del sentido positivo de su voto, ha pedido acordarse del comercio tradicional, no solo para la carga y descarga. Sí, parece ser. Y entonces tendríamos que en algún momento acordarnos del comercio tradicional de Segovia, no solamente para ponerles menos horas de carga y descarga, sino para realizar medidas de apoyo, porque no solamente aquella real, también José Zorrilla, pues se verán en alguna manera afectadas por esto, si no hay otros mecanismos que lo potencien. Y creemos que el mercado tradicional hace mucho más ciudad que un gran equipamiento comercial. Precisamente el equipo de gobierno ha sacado adelante el cambio de horario de la carga y descarga por el centro de Segovia, con la oposición en contra, que le ha vuelto a reprochar falta de consenso. Se hablaba de José Zorrilla, que había que buscar un consenso. Yo creo que el consenso hay que buscarle siempre, no solamente José Zorrilla, para cambiar un sentido, también para la carga real, también tiene al menos la misma importancia que José Zorrilla, es igual de histórica, un poquito más. Pensamos que el problema que tiene la carga y descarga no se puede reducir a un cambio de ordenanza de unos horarios, porque lo que dice, han dicho nuestro compañero socialista, pues que es cierto que hay ancianos, que hay niños y que hay gente en la calle Real, que es una calle peatonal, también es cierto para la calle San Francisco, y sin embargo se amplía el horario. Ante la abstención de Izquierda Unida, el PSOE ha necesitado el voto de calidad de la alcaldesa para poder modificar la ordenanza de circulación. Por unanimidad se han aprobado las bases para la concesión de subvenciones a inmuebles situados en las áreas de regeneración urbana de los barrios de Canongías y San José el Palo, Mirasierra, en Segovia. Finalmente, el concejal de Ciudadanos, Juan Alcalde, ha presentado su escrito de renuncia. Quería reivindicar la política municipal, poner en valor el trabajo de los concejales, de todos los miembros de esta corporación y en general, pues me imagino que del resto de España, el trabajo arduo, lo tanto que se trabaja y lo ingrato muchas veces, que es el trabajo de concejal. Pero bueno, quería reivindicar, ahora que se acercan las elecciones generales, que para mí ha sido un honor haber podido poner mi pequeño granito de arena en lo que es la política más inmediata, más cercana al ciudadano. Señor Alcalde. Tiene que ser en forma de pregunta, es ¿cómo devuelvo la medalla? Porque me gustaría que constara, que quiero devolver la medalla y de alguna manera me gustaría que constara en este pleno. Muchas gracias. Gracias.